Pero era un poco difícil no aprovechar y pasar por aquí y ser un poco curiosa y meterme a ver estas nuevas propiedades o nuevas casas que actualmente se están vendiendo. Voy a cambiar la cámara para que ustedes puedan apreciar esta casa tan espectacular. Y no solamente son casas, también son townhomes y estamos hablando desde los precios de los $250,000 hasta los más o menos $400,000. Además, si no fuera poco, están dando 3% para ayudarte con los gastos de cierre que prácticamente cubre todo. Y a diferencia de otras constructoras que cobran el 1.5 de Builders Fee, que es un fee que cobran las constructoras, aquí no se está cobrando. Y si fuera poco también, va a tener una casa club, piscina y bueno, lo que yo tenga que decir realmente es poco. Vamos a mirar directamente para que ustedes lo puedan ver por ustedes mismos. ¿Ok? Entonces, esta es la casa desde su exterior. Pueden revisar. Todo es construcción nueva, ¿ok? Un estilo bien, bien moderno. Hay otros estilos. Pero vamos a mirar por dentro a ver lo que esta belleza tiene para ofrecer a propósito. Si ven por ahí, Uya, mi hijo y mi esposo, como les digo, no andaba hoy del trabajo. Pero era un poco difícil aguantarme las ganas y no dejar de entrar a estar en nuestra propiedad. Entonces, apenas entramos, tenemos a este lado el área de comedor formal. Mire esta belleza, las escaleras totalmente modernas. Los pisos, ¿ok? Y ustedes pueden ver definitivamente como en mis videos anteriores, que el estilo es un estilo contemporáneo, moderno. ¿Sí? Con unos colores blancos, grises. Mire esta cocina, es hermosísima. Y esos 10 mil dólares que la constructora está dando, ustedes perfectamente lo pueden usar para pedir esos upgrades. ¿Qué son upgrades? Por ejemplo, que el tope sea de granito, que el piso sea un color específico. Aquí, por ejemplo, está el baño, ¿ok? Acá está el baño, ¿ok? Y vamos a mirar, tiene muchísimo espacio también para guardar como closets. La sala. Y entonces vamos a la parte del segundo piso. Pero antes, podemos observar que debajo de las escaleras tienes un espacio suficiente para almacenar cosas, para guardar lo que necesitas. Aquí está su madera. Y vamos subiendo todavía. ¿Ok? Vuelvo, les digo, no me aguanté las ganas de mostrarles esto, porque ustedes saben que me fascina mostrarles lo último que ha salido en el mercado. ¡Hey! Mi hijo. Ok. Entonces, aquí está una de las habitaciones, ¿ok? Con buenos ventanales. Aquí un área para guardar más cosas. Aquí está otra habitación. Este espacio aquí, área de lavado. Ok. Y otra habitación acá. Acá son cuatro habitaciones. Con suficiente luz e iluminación. Tiene closet acá. Y mira esta belleza de baño. Mira el contraste de este granito con todo lo que son los muebles blancos. Esta es la ducha. Y es más, creería que este viene siendo el cuarto principal, pero vamos a confirmar, porque acá hay otra habitación. Ok, sí. Entonces, definitivamente la que acabamos de ver es la habitación principal. Este es otro baño. Y una vez más, por acá está el baño principal, como ustedes lo vieron. Tiene un closet acá, otro acá, y esta es la vista desde este ángulo de acá. Así que, pueden darse cuenta ustedes que es una propiedad súper, súper linda, espectacular. Recuerden, se está dando el 3% para gastos de cierre, $10,000 para que ustedes puedan escoger diferentes opciones de upgrade. Y además, nos está cobrando el Builder's Fee. Ok, aquí ya me mando el Builder's Fee, y esta propiedad, si tienen preguntas o inquietudes, no duden en comunicarse conmigo. Me pueden mandar mensajitos, como siempre lo hacen, al 786-344-5411, y acuérdate, gastos de cierre te los cubren, pero no solamente están esas propiedades, están también los townhomes. Y los townhomes, como les dije, están arrancando más o menos en los 250. Entonces, la pregunta sería, ¿vale la pena comprar un townhome usado o un townhome nuevo? Bueno, pues yo diría que con todas estas ayudas, definitivamente valdría la pena comprar un townhome nuevo, ¿no? Entonces, ya saben, manténganse en sintonía, y cualquier pregunta, me pueden mandar mensaje. Los townhomes están arrancando más o menos 259,900 dólares, 3% de gastos de cierre, y 10,000 se les está dando para poder cubrir todo, ¿ok? Así que nada, nos vemos, y ahorita en un ratito les paso lo del townhome, ¿ok? Feliz domingo para todos. Bye.